El día de hoy estoy ahí con el amigo Ricardo, estamos acá en los restos de la antigua estación de trenes del ramal Pelequén-Las Cabras inaugurado en 1925 y que funcionó hasta 1983. Actualmente esta estación está siendo ocupada como terminal de buses, pretendemos hacer la ruta bordeando el lago Rapel. Y aquí vamos, iniciando la ruta, saliendo desde Las Cabras por la cuesta Quilicura hacia Santa Eugenia. ¡Suscríbete al canal! No duró poco el primer tramo bordeando el lago Rapel, apenas 2,5 kilómetros antes de volver a la carretera La Fruta. Sin embargo, unos kilómetros más adelante, tomaríamos un camino a mano izquierda en el sector de Santinés para intentar seguir bordeando el lago Rapel. Llegamos hasta el condominio de la Manza y no tenemos tag, así que hasta aquí nos ha llegado. No hay más caminos Se vería todo Para llegar al otro lado del lago Que son aquí 15 kilómetros con suerte Tenemos que dar una vuelta de 63 kilómetros Ahora sí que estamos de vuelta En la carretera de 66 Camino a San Antonio Pero Vamos Camino Vamos Nos pasamos a la región metropolitana Y acá vamos por la ruta G690 Con dirección hacia Loica Arriba Un pequeño desvío para llegar más rápido A Rapel Siguiendo con nuestro recorrido Tratando de bordear el lago Rapel Llegamos hasta acá Hasta la central hidroeléctrica Rapel Junto al amigo Ricardo Vamos a ver si podemos seguir El recorrido Bordeando el lago sur O más que bordeando Recorriendo los caminos Que van por el lago sur Del lago Rapel Hacemos un pequeño desvío En nuestro recorrido Para pasar a almorzar Donde la tía Ioli En Lituéche Después de almorzo Seguimos nuestro recorrido Vamos pasando por el sector de Quebrada Onda Recorriendo la ruta I-134 No y en el sector de San Rafael nuevamente nos quedamos sin camino público así que media vuelta y buscar otro camino después de tantos sitios privados finalmente llegamos a una orillita del lago de rapel no se ve el lago completo pero misión cumplida nos metimos por un sitio donde está esa casa media ahí está el amigo Ricardo con la BMW y las galeas cumplimos la misión, llegamos al lago de rapel y ahora seguimos a San José de Marchivo y acá vamos por la ruta y 162 con dirección a San José de Marchivo llegamos al puente de San José de Marchivo yo creo que hasta aquí no más va a quedar nuestra travesía dándole la vuelta al lago ya que no hay mucho camino público que le dé la vuelta cerca al lago y hicimos lo que se pudo hasta aquí sería todo por hoy